Amigos, vamos a otra gasolinera. Esta vez se llama Casey's. No se llama, no es Amoco. Pero yo creo que será muy divertida la tienda. ¿Tú crees que será divertida? A ver. Y vean, se ve creo que bien. Yo creo que sí van a vender cosas. Casey's. Ah, Casey, ven en cosquerías. A ver si es de lo que quiero. O si no. Vamos a ir aquí. Aquí. Wow, sí es divertida. A ver, aquí están. Las papitas. ¿Qué puedo llevar? ¿Qué quieres que lleve? Amigo, algo picoso quiero. Aquí, ¿puedo comprar burros? Pues, sí, yo creo que estos están bien grandes. Ah. Ah, los turbos están bien grandes. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, yo no. ¿Qué quieres? Esto. ¿Qué puedo llevar? ¿Takis? Eso es veneno. Eso dice la señora. Amigo, solo voy a llevar taquis. Solo voy a comer por ahorita. Solo por hoy, nena. Please. Tú no eres mi jefa. Entonces, ¿por qué me preguntas? A veces. Es el sueldo. Y vean. Hay lechita. Lechita de la roja. 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 Vean, amigos. Esta es otra gasolinera que se llama Casey's. ¿Cómo se llama? Turbos no pude. ¿Por qué están grandes? 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 Esta es la tienda. Aquí. ¡Oh! Nesquik. Pero bueno. No importa. Tú dijiste que es solo una cosa, ¿verdad? Taki suegro. ¿Dónde está la Flamingham Mountain? Oh, esta es? No, esta no es nada. Disgusting. My favorite. I'm really not alone. Hey, um, Jack. Ya? I don't know, I was trying to figure out that scan... Oh, it worked for you either? Yeah, it wasn't working for me. I'm sorry. The scanner. Yeah, the scanner. Here it goes over here. My favorite. Taki can so yummy. Ya vamos. Bueno amigos, si les gustó este video, quiero que les den un like. Quiero hacer un comentario patrísimo. Y nos vemos. Hasta la próxima, amigos.